¡Buenas! Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un plato muy especial y muy sabroso y que nos gusta bastante. Vamos a hacer unos roditos de primavera con su salsa. Todo el proceso vais a ver como lo hago yo, pasito a paso, pasito, pasito. Exactamente, así. Vais a ver como no es nada complicado y con unos cuantos de ingredientes, 3-4 ingredientes, vamos a poder hacer nuestros magníficos roditos de primavera y en nuestra casa, baratitos, buenos y como siempre digo, voy a dar muchos trucos a lo largo de la receta. Así que quédate hasta el final para no perderte ninguna. ¡Venga, que los roditos de primavera nos están esperando! ¡Vamos a ello! Bien, los ingredientes de hoy para nuestro rito van a ser, vamos a hacer 3 zanahorias, vamos a usar media col, que la tengo del otro día, guardada y demás. Y vamos a usar también un... bueno, ya lo he dicho, las 3 zanahorias, vamos a usar también una pechuguita de pollo, ¿veis? Y también tengo aquí un bote de salsa soja. Básicamente estos son los ingredientes principales o por lo menos los que nos van a servir para la primera parte de la receta. Vais a ver ahora a continuación cómo voy a coger la media col, le vamos a quitar el fil que lo he usado para el tema de conservarla mejor y demás. Y básicamente ahora mismo lo que voy a disponerme a realizar es una juliana lo bastante fina, ¿veis? Muy fina. Eso es realmente importante porque lo que queremos hacer es, como digo, hacer la juliana bastante finita porque esto va a ser el interior de... o vamos a hacer, sí, exactamente, el interior de nuestro rollito de primavera. De tal manera que cuanto más finito lo hagamos, más apetencibles y deliciosos van a estar estos magníficos rollitos de primavera que para nada son complicados de hacer. Son fáciles, 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 facilísimo. Bueno, pues poquito a poco, veis que aquí con la ayuda de mi supercuchillo voy cortando poquito a poco. Espero que podáis ver perfectamente la elaboración de la receta esta porque he cambiado el enfocado de la cámara y demás para que todos podamos disfrutar de luego pues la recetita en casa, ¿vale? Estupendo. Una vez hecha, digamos, la parte esta, ahora vamos a usar las tres zanahorias que tenemos aquí. Efectivamente yo siempre me ayudo de un pelador que es muy socorrido y la verdad me va bastante, bastante bien para el tema de las verduras y nada más que vais a ver lo sencillo y lo fácil que va a resultar pues rayar esta zanahoria. En primer lugar pues se pelan y nada, ahora simplemente las vamos a rayar. También me gusta hacer esta parte para que veáis todo el proceso y veáis qué gran partido le podemos sacar a una simple zanahoria y además que son súper baratas. Porque creo que recordar que un kilo de zanahoria, así que las podemos comprar en una bolsa, no llega ni siquiera al euro en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí, vamos a realizar el siguiente paso. Vamos a ver si podemos rayar las zanahorias por la parte gordita del rayador. Importante, y esto es un truco importante, no levantar el rayador del plato porque eso nos impediría que lo rayásemos todo bien y además pues no tiene tampoco mucho sentido porque si el plato se rellenaría con la rayadura e incluso que se podría salir o incluso que se nos puede caer la mitad. Veis que es muy sencillo, este paso es sencillo pero también es importante que lo veáis porque aquí no hay trampa ni cartón. Vamos a hacer todo, absolutamente todo el troceado de tanto de las verduras como ahora más adelante también la carne para que veáis que ni mucho menos hacer rollitos a primavera es una tarea complicada, nada más lejos de la realidad. A pesar de que puede parecer que sí, que es bastante complicado, para nada para nada que lo es. O sea que le vamos a quitar ese mito y vais a ver qué sencillita la receta y qué rica, yo se me está haciendo la boca agua solamente de pensarlo. Veis que magníficamente se ha quedado la zanahoria y vamos a pasar sí al siguiente paso. Aquí tenemos ya lo que es la pechuga de pollo que he enseñado anteriormente y ahora simplemente se trata de que yo le voy a hacer como unas pequeñas rodajitas a la pechuga para que la podamos pasar por la sartén de mejor manera y lo más rápidamente posible para que no perdamos tampoco mucho tiempo a la hora tampoco de elaborar, digamos, el relleno de nuestros futuros rollitos de primavera. Veis que bien se ha quedado y vais a ver qué cantidad de rollitos podemos hacer con esta pechuga. Ahora a continuación tenemos aquí la sartén, le vamos a echar un poquito de aceite de oliva, que bueno está y bien. Ahora consiste en simplemente, pues nada, vamos a ir pasando la pechuguita por nuestra sartén poquito a poco y con mucha paciencia. Para ello es importante que tome un poquito de, que tome un poquito también de temperatura, ya que si no tomase la temperatura correcta o la temperatura necesaria, pues podríamos pasar un poco más, ¿vale? Y vais a ver qué colorcito va cogiendo la pechuga un poquito a poco y a lo largo de que vayamos avanzando dentro de esta magnífica y facilísima receta que tenemos para el día de hoy. Aquí veis ya que ya le hemos dado la vuelta y demás y esto está, ¿qué voy a decir yo? Maravilloso, esto está exquisito, aquí huele magníficamente bien y veis ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar los trocitos de pechuguita de la sartén, los voy a depositar en un plato porque justo ahora en este aceitito mismo y en la misma sartén vamos a continuar frillendo y elaborando el resto de ingredientes para que quede todo divino de la muerte. Divino, divino, divino. Como digo, pues nada, ahora simplemente es cuestión de ir echando la col tal cual la tenemos, ya la hemos lavado y demás, todo tiene que estar bastante limpio y en condiciones para ser cocinado. Yo lo he lavado y lo he escurrido mucho para que no tenga agua y no salpique y así evitemos también tener algún accidente pues que sea indeseado. Como todos podéis ver ahí perfectamente, ahora ya encima, sí encima, le vamos a echar también la zanahoria. A pesar de que ahora mismo tenga todo mucho volumen, recordar que esto es verdura y que la verdura tiene por suerte mucho contenido en agua, sales minerales y tiene vitaminas de todo tipo. Por lo cual, a medida que se vaya cocinando, va a ir soltando ese agua y va a ir disminuyendo de volumen, con lo cual nos va a venir magníficamente bien esta sartén para elaborar este rico relleno para nuestros futuros rollitos de primavera. ¿Veis? Yo lo he optado al final por moverlo un poquitito para que veáis que se entremete y esto está todo controlado y poco más que decir. Ahora, a continuación, vais a ver el resultado tan magnífico y cómo de bien se nos va a quedar con estos ingredientes solamente. Ya ha transcurrido aquí un poquito de tiempo, 5 o 6 minutos, y veis que la verdura a lo largo de que va pasando el tiempo, pues lo que he dicho anteriormente, pues a la vez también que se va cocinando, pues va soltando el agua y efectivamente, pues el volumen cae. Comentar que la col es muy buena y habéis visto ahora también que le vamos a echar un chorrito abundante de salsa de soja. Eso es lo que le da el sabor tan característico, digamos, a esta primera parte, digamos, de la receta. Bien, ahora, a continuación, ya que ha pasado un poquito de tiempo y si han bebido un poquito la salsa de soja, tengo aquí el pollito, veis que lo he desmigado, lo he troceado un poquito, el que ya teníamos cocinado y ahora pues le vamos a dar una vueltecita. Una cosa muy importante es que no debéis echar sal ni al pollo ni a nada porque la salsa soja tiene un alto contenido en sal. Yo sé que muchos de vosotros seguramente que lo sabéis, pero seguramente que también habrá gente pues que no lo sepa. Es súper normal porque nadie lo hacemos sabiendo si es que eso es que es así, ¿de acuerdo? Le daríamos aquí una vueltecita para que todos los ingredientes se mezclen y se integren perfectamente en esta rica farsa que es realmente como se llama cualquier tipo de relleno que usamos en cocina y poco más. Ya veis que tiene una pinta excelente y exquisita y que creo que vamos a tener suerte porque se nos va a quedar todo muy bien y vamos a poder realizar una receta de lujo. Veis aquí ya le hemos dado unas vueltacitas con lo cual ya creo que lo vamos a dejar aquí cerradito todo, lo vamos a dejar ahí como cosa perdida y ahora pues vamos a ir a la otra parte también importante de la receta. Comentar que es muy importante que lo hagamos todo pasito a pasito y poquito a poquito. Aquí tenemos lo que es un cazolito y le vamos a echar un digamos una parte de vinagre, ¿vale? Y media parte de azúcar, ¿de acuerdo? O sea, un vaso de vinagre y media parte de azúcar. Esto ahora lo vamos a mover un poquito porque vamos a hacer, ¡tachán, tachán! Nuestra salsa agridulce, exactamente. Ahora vamos a batir, mientras que ahora vamos a hacer otra cosilla de la receta, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo nuestra salsa agridulce con estos solamente dos ingredientes. Bueno, lleva tres. Falta otro que ahora más adelante lo vais a ver. Por eso es tan importante que os quedéis hasta el final de la receta que no perdáis ningún detallito, nada, 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 nada. Veis, removemos y ahora pues simplemente lo vamos a dejar reducir un poquito. Veis, aquí ya ha reducido un poquito y veis el tercer ingrediente de la salsa agridulce es un poquito de ketchup. Si no tenemos ketchup en casa, podemos usar perfectamente un poquito de tomate frito, ¿vale? Ahora moveríamos y comentar que es conveniente que hierva un poquito, pero solamente un poquito. Como truquito también deciros que si por lo que sea vemos que está demasiado concentrada la salsa, perdonad que sea el objetivo sea empañado, son las cositas del directo, le podríamos añadir un poquito de agua, ¿vale? Este es otro de los muchos trucos que tengo que dar a lo largo de la receta de hoy. Amigos, que nos va a quedar, fijaros, magnífico. En esta parte de la receta vamos a usar lo que es una parte de harina, vamos a necesitar otra parte de agua, es decir, un vaso de agua, un vaso de harina y un huevo, ¿vale? Lo he puesto ahí más o menos para que veáis las proporciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues efectivamente vamos a hacer la masa de los rollitos de primavera. Es algo muy sencillito de hacer, lo único que hay que tener en cuenta, ¿veis? Le vamos a echar también una cucharadita de sal, es que tiene que estar bien batido, para lo cual yo me sirvo siempre del brazo de la turma y de la batidora, me gusta bastante para este tipo de elaboraciones porque veo en primera línea de fuego, pues exactamente cómo me va a quedar la masa y cómo va todo, cómo se van entremitiendo todos los ingredientes y demás. ¿De acuerdo? Esto no tiene tampoco mucho misterio, pero he querido ponerlo para que veáis toda la receta y además que sepáis un poco las proporciones, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo, si echamos un vaso un poco más grande tendremos que echar dos huevos y tenemos que echar dos partes de agua y tenemos que echar también dos partes de harina. Esto es muy facilito también y ya veis que la masa la tenemos ya prácticamente hecha. Amigos, vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso está a la vuelta de la esquina. Efectivamente y como venía adelantando, ahora vamos a necesitar para el siguiente paso de nuestra magnífica receta, tenemos una sartén antiadherente o que no se pegue, ¿vale? Vamos a echar un poquito de aceite de, yo en este caso, de oliva y con una brochita y demás, con lo que tengamos en casa, si tenemos brocha, si no, la echamos como podamos, ¿vale? Y esta también de vital importancia que esté bastante calentito. Otro, ¿veis? Ahora vamos a echar un poco de esta masa en la sartén. Comentar que no debe de estar tampoco muy caliente porque si no la tortita se nos va a hacer muy, 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 muy rápido y se nos va a quedar un poco gordita. La tortita, mientras más finita esté, va a ser bastante mejor. ¿Que lo queremos echar con un cazo o con la ayuda de una cuchara, un cucharón o lo que queramos? Lo podríamos hacer también perfectamente. Importante, la tortita no debe de estar muy cruda porque si la cogemos ahora mismo y la sacamos que esté muy cruda, cuando estemos envolviendo el rollito y lo vayamos a cerrar, se nos va a rajar y se nos va a partir, cosa que no es para nada conveniente. Otra cosa importante es que, mirad, no voy a darle la vuelta para que se haga la tortita por los dos lados, sino que solamente voy a hacer la tortita por un lado. ¿Veis? Yo ya la cojo por aquí, realmente tampoco quema tanto, tengo las manos un poco endurecidas ya. ¿Veis? Como tiene que quedar, esa ha quedado perfecta. Y ahora, pues, volveríamos a repetir, digámoslo así, pues la misma operación. Cogemos, le echamos nuestro aceite a la sartén para evitar que se pegue y seguimos el mismo procedimiento. Que lo queremos hacer así o con una jarra o incluso, ya he dicho, con una cuchara, un cucharón o con lo que quiera que tengamos en casa. Cualquier utensilio es bueno. Pues nada, el caso es hacer la tortita e insisto, aunque sé que estoy un poco pesada, finita, muy gordita tampoco. Todo en esta vida también es cuestión un poco también de práctica. Esta receta me recuerda también mucho a los crepes. También en una ocasión futura haremos también crepes para que veáis lo sencillo que es. ¿De acuerdo? Ahora es el momento justo de pasar al siguiente paso y de que veáis cómo hay que actuar para rellenar lo que es la magnífica tortita. Bien, aquí tengo yo ya las tortitas. Vamos a hacer una prueba. Comentar que antes debajo le he echado un poquito de aceite para que no se pegue en absoluto lo que es la tortita. Entonces, cojo un poquito de relleno que ya está frío porque es verdad que lo hice anteriormente. Es lo primero que he hecho con esa vista, digámoslo así. Y ahora una cosa importante es que he dejado también un poco de la masa para que nos sirva como de pegamento para que al envolver pues se nos quede pegadito porque os recuerdo también que esta receta, ahora el siguiente escalón de la receta, pues va a consistir en freírlo. Entonces, es conveniente que lo hagamos tal que así. Yo en este caso pues lo voy a hacer con una cuchara. Lo he hecho aquí solamente por un trozo, ¿vale? Pero lo conveniente es hacerlo por todo el trozo de la tortita. Es decir, en vez de por una parte, ¿vale? Justamente lo tendremos que hacer por toda la tortita, ¿vale? Para que se nos quede todo lo mejor posible. ¿Veis? Yo aquí os voy a mostrar una de las muchas formas que hay de hacer lo que es los rollitos, pero ahora también más adelante voy a hacer también otra muestra de cómo los vamos a enrodear los rollitos. ¿Veis? Ahora si por ejemplo echáramos un poquito de pasta o de pegamento del que tenemos, pegamento entre comillas, ¿eh? De la masa que tenemos ahí, pues se nos quedaría cerradito perfectamente y cuando se frijera se iba a quedar chapó. Se va a quedar de todas formas bien, pero vamos. Bien, ahora, como digo, vamos a repetir nuevamente el procedimiento. Se queda bastante chulo, bastante bien. Porque lo que vamos a hacer ahora es, untamos la encimera con aceite para evitar que se pegue y demás y depositamos nuestra tortita otra vez. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a ir a hacer es rellenar con mucha paciencia. Yo le he echado también bastante relleno porque a mí me gusta el rollito que sea contundente, que prefiero comerme uno a comerme tres, la verdad. ¿Sí? Entonces lo hacemos así, lo rellenamos. ¿Veis? Y ahora, pues nuevamente usamos la masa otra vez, a modo de pegamento. Insisto, ahora, ¿ves? Sí que he echado ahí un poquito más, pero tendría que haberlo echado todo el filo completo. Hubiese sido mejor. Yo os recomiendo también que lo hagáis todo entero. Y ahora, ¿veis? Envuelvo ahí. ¿Vale? Le metemos las puntitas. ¿Veis? Eso es más correcto del todo. Y envolvemos. Esto, de todas formas, como he dicho anteriormente, ¿veis? Ahí, le metemos ahí y vamos. Envolviendo así un poquito. Es importante de las puntas que se meta para que cuando vayamos girando el rollito sobre sí mismo, pues se quede perfectamente cerrado. ¿Veis? Este se ha quedado mejor. Podéis darle adelante y atrás para ver el procedimiento porque, la verdad, merece la pena. Bueno, pues yo voy a seguir también aquí un poco haciendo más tortitas. Lo que yo hago siempre cuando hago esta receta es hago unas pocas de tortitas, luego las relleno y voy así sucesivamente. ¿Veis? Esto no tiene tampoco más explicación, pero me gusta también poner todo lo que tengo grabado para que veáis que hay mil maneras de poder llegar a realizar una receta que no tiene que ser todo, como decimos aquí, mucho en Andalucía, sota caballo rey. ¿Vale? Hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. ¿De acuerdo? Importante tener paciencia para que la tortita esté bien hechita y no se quede cruda y no se nos abra ni se nos fastidie. Eso es algo de vital importancia. Insisto que aquí hemos puesto esto así, ¿vale? Pero que podríamos haber echado pegamento por todos lados. Aquí he usado otra perspectiva para que veáis de otra perspectiva, ¿vale? Que le metemos las puntas y luego enrollamos, ¿vale? Esta es la manera más correcta, bajo mi punto de vista, que podemos usar para envolver o rellenar lo que es los rollitos de primavera. Esta es la más fácil y la que mejor resultado pues nos va a dar, sobre todo luego de cara a que eso, a que los vamos a tener que freír y que no queremos que se nos abra. Sí que es verdad que yo tendría que haberle echado más pegamentillo, más masa y se hubiese quedado todavía mejor y más prieto. Pero bueno, la próxima vez pues ya así lo haremos, ¿de acuerdo? Si es que otra cosilla pues no se puede hacer, ¿vale? Ahora repetimos otra vez para que quede bastante claro. Así le podéis dar para delante de atrás todas las veces que queráis. Echamos el relleno en una de las partes de la tortita, ¿vale? Intentamos compactar un poquitito. Lo que sí que le vamos a hacer es untarle ahora la masita pegamento, digámoslo así. Lo que ocurre es que, repito otra vez, tienes que echarle por todo alrededor, no solamente por una parte de la tortita. Eso ha sido, bueno, algo que no... bueno, que lo tendría que haber completado mejor. Entonces ahora le vamos a meter la punta, la punta de un lado y la punta de otro lado y ahora lo que tenemos que hacer es coger ese pedacito, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer es girarlo y darle la forma de rollito que tanto nos suele gustar a todos, ¿vale? Ya no hay nada más que explicar porque yo creo que ya, ¿veis? Se enrolla sobre sí mismo y vámonos que nos vamos. Ahora el siguiente paso que vamos a dar, ¿veis? Aquí tenemos ya los rollitos de primavera y lo que vamos a hacer es que ahora, ese sería el momento justo y adecuado, el cual podríamos coger la mitad de los rollitos o la cantidad que quisiéramos y meterla directamente en el congelador porque de esa manera los vamos a tener para cuando nos apetezca, ¿de acuerdo? Se congela en ese momento. Y ahora pues lo que vamos a hacer es que tenemos ya la sartén con el aceite bien calentito y vamos a meter nuestros rollitos, ¿veis? ¿Veis que pinta más buena y que oloresitos más ricos? Y poquito a poco y con mucha paciencia vamos a tratar de ir fiendo los rollitos para que se queden bien fritos, se queden crujientes y por supuesto bien selladitos y que maravilla, y que maravilla. Ya hemos llegado casi sin quererlo, casi, casi, casi a la recta final de nuestra receta. Espero que la estéis disfrutando porque la verdad que esto es una receta que tenía yo mucha ilusión y mucha gana de hacerla para todos vosotros. Creo que os puede servir, creo que os puede servir. Y comentar también que tanto lo que es la tortita como el relleno puede servir para muchísimas cosas. Es decir, la tortita, los rollitos los podemos hacer de lo que queramos y la tortita pues nos puede servir también para envolver y freír lo que queramos también. ¿Veis? Ya está bastante mejor frito porque le hemos dado la vueltecita y demás. Ahora ya esto se sella perfectamente y se queda todo cerradito. Aquí ya pues más todavía. Ya está casi que prácticamente fritito y esto ya va cogiendo un sabor y un olor magnífico. Un colorcito que no se puede aguantar. Y lo que estaba diciendo antes era que no está de más que luego le volvamos otra vez a dar la vuelta para otro lado. ¿Vale? Para que veamos que se tiene que quedar crujiente por todos los lados del rollito. Si no, no va a estar bueno y no va a crujir que eso es lo más importante del rollito. A la vez que también es muy importante que el rollito esté bastante finito en la masa. ¿Vale? Para que cruja y esté de maravilla. ¡Qué cosa más grande! Ya por último, pues ya lo tenemos todo frito y ya vamos a proceder a hacer el emplatado. Aquí tenemos ya los rollitos, ya están escurriditos y demás. Aquí está nuestra salsa aquí dulce que también la he hecho para todos vosotros y mirad qué pintaca tienen los rollitos de primavera. Simplemente, pues este sería un magnífico emplatado y una manera ideal de terminar la magnífica receta de hoy. Por otro lado, comentar también que habrá veces que a lo mejor los rollitos se os rompan y veces que no. Ahí, por ejemplo, he querido también poner este ejemplo, se me ha roto uno de ellos pero por eso no vamos a tirarlo ni mucho menos ni nos vamos a rendir. O sea que no lo vamos a comer de la misma manera. Y ya está. Simplemente, pues así ha quedado. Lo que sí es que es verdad que ahora he sacado unos planitos para que veáis también de qué manera más buena se ha quedado. ¿Veis? La salsa, como he dicho, le he echado un poquito de agua, la he aclarado un poquito. Lo he dicho también en la parte de la salsa. Y así se nos ha quedado. Ahora, ¡ay, qué buena pinta! Ahora lo que quiero es que os voy a mostrar el final, 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 que es que veáis cómo está el interior de nuestro rollito para que veáis que se ha quedado bastante compactito, rellenito y que tiene una pinta bastante apetecible y bastante buena. Nada más. Ahora ya le echaríamos lo que es un poquito de salsa agridulce por encima. Comentar también que sin salsa también lo podíamos comer, efectivamente, pero así nos acercamos más, si cabe, a la cultura oriental que tanto nos recuerda cuando comemos los rollitos de primavera, ¿verdad? Bueno, amigos, suscribiros al canal y darle a me gusta. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Nos vemos en la próxima receta!